Pues no es nada de lo que nos espera, ¿eh? Pues naturalmente, o sea, es que... ¡Escúrate que rampa! Sí, no, en Italia suele pasar esto. Los puertos te los marcan muy distinto a conforme estamos acostumbrados a marcarlos aquí en España. Es que la rampa esta, presidente, podría ser puntuable, ¿eh? Y ya me dirás tú que antes de empezar el puerto, que ya tengamos estas rampas, va a parecer una cosa muy desagradable por todos los corredores al llegar al verdadero puerto, ¿eh? Oye, Jaime, no exagerabas nada, ¿eh? No, 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 pues bueno, y no sigo exagerando, quédense con nosotros porque vamos a presenciar una etapa realmente importantísima. Esto no es nada, va a haber como 10 kilómetros aproximadamente, ya a veces unos pequeños descensos, además muy peligrosos también, y enseguida nuevas rampas de esta, como media docena. O sea que tenemos hoy batalla asegurada. Y se ha quedado, hay dos carreras también hoy en el Giro de Italia que estamos observando. Sobre todo veremos cómo trabaja el equipo del líder y quiénes son los que de alguna manera quieren atacarlo en el día de hoy. Los ciclistas son muy astutos y suelen controlar muy bien las fuerzas para las dos jornadas del sábado y domingo. Pero ya tienen terreno hoy para demostrar al líder si de verdad puede o no puede. Podrían en esta ocasión lanzarse levemente. Vemos a Mario Chesa, el cansancio. La verdad es que es agotador el esfuerzo que han hecho. Y no olvidemos que estamos en una etapa de las largas, de las que hacen sufrir. Y estos hombres han desayunado hoy a las 7 de la mañana. Por lo tanto, no es de extrañar que se note la fatiga y el cansancio en la mayoría de ellos y que estén sufriendo de verdad. Ya vemos que de los 11 hombres han quedado únicamente 6 al comando. Miquel Bartoli estaba tirando de ese grupeto en el que se encuentra Mario Chesa. En el que se encuentra también el Logan Maduas, el hombre de la Castorama del equipo de Armand de las Cuevas. Ahí tienen esa referencia de 30 kilómetros para el arribo, para la línea de llegada. Esa referencia igual nos es válida para controlar también qué pasa dentro del grupo y qué pasa con los hombres fuertes de la carrera. Ellos tienen hoy un control. Yo diría, Pepe Grande, que estas rampas que estamos viendo le permitirán a Miguel Indurén comprobar cómo están o cómo sufren. O si pueden con ellas, tanto Bertín, Buño como Armand de las Cuevas. Es el principio, naturalmente. Y estas etapas, tú sabes bien, son las que más se acusan. Ya que hasta ayer han llegado en etapas llanas, etapas que se han rodado a grandes velocidades. Y ahora aquí es donde en sí vamos a ver quién es el que falla. Porque los ritmos en el llano no son los mismos que aquí en su vida. Y aquí se acusa naturalmente. A partir de aquí, hoy es donde vamos a ver, de verdad, como dices, cuál es el que empieza a sentirse ya un poquito regular nada más, por decirlo de una forma. Pues ya ven cómo continúa la ascensión. Estamos en Austria, en esta décimo tercera etapa del Giro de Italia. Los hombres que comandaban la carrera once se han quedado en seis. Y no se extrañe que poco a poco se vayan quedando, porque todavía quedan rampas francamente duras. Antes de abordar el puerto de segunda categoría, que se encuentra situado a unos 10 kilómetros para la línea de meta. Los datos son los que nos hablan siempre de la dureza de la propia carrera. Muchas veces, o casi siempre decimos que son los ciclistas los que transforman una carrera en dura o blanda. Pero nos hemos dado cuenta de que el propio Néstor Mora no ha podido en esta ocasión mantener el ritmo. Y recordando, pues pensamos en el Néstor Mora escalador, en el que ganó una etapa en el Caracol de Montaña, el que ganó una etapa en la Vuelta de Colombia, que fue tercero en un campeonato nacional, que es un escalador nato y que no ha podido aguantar este ritmo. Por lo tanto, eso es un síntoma que nos demuestra que la gente está muy tocada y que hasta el momento nadie sabe quién es el que de verdad viene tremendamente fatigado, pero que hoy y mañana, y sobre todo el domingo, se va a descubrir con mucha facilidad. Bueno, perdóname Osvaldo, pero es que hay un detalle que confirma vuestras palabras desde que comenzó la etapa. No han parado de subir desde que cambiaron de carretera. Y hombre, no es que estén subiendo un puerto de primera categoría, pero tiene una pendiente importante y la verdad es que se han ido descolgando de una manera tremenda. No queremos perdernos ni un solo detalle a 28 kilómetros y medio aproximadamente para la llegada. La cabeza de carrera con seis hombres, tras la publicidad se lo seguimos contando. Se hace hostil a los ciclistas. Y hasta ahora no hemos visto tampoco en exceso trabajar al equipo del líder, aunque su director de carrera como ciclista, Moreno Argentín, lo vemos ahí a la izquierda, junto al más veterano del grupo, que conduce a un ritmo más bien lento. Yo diría que el detalle de este pelotón es tal vez los hombres de Kelme, que se van encaramando hacia la cima, aunque manteniendo el ritmo. El ritmo que de principio pone Moreno Argentín, el ritmo que le interesa al líder, para que haya dos carreras. La que llevan por delante los que pretenden vencer, y la de ellos para arropar lo más posible a Eugène Iberçin. Cuando vemos que hay un salto de Logan, Madoua no quiere, Madoua, la compañía de sus compañeros de fuga. Va a haber ataques. Estos hombres saben que tienen que aprovechar las circunstancias. Las carreteras llevan una ventaja realmente importante de más de 10 minutos, 10.30 era la última referencia con respecto al pelotón, pero queda muchísimo todavía para llegar. Hay que acelerar el ritmo. No ha conseguido Madoua marcharse de sus cinco compañeros de fuga. Es muy difícil en estas circunstancias porque la carretera es muy propicia ahora mismo para controlar. Es una etapa, creo, Pepe Grande, absolutamente de fuerza, que se va a decidir precisamente, y teniendo en cuenta que el puerto está a 11 kilómetros de la línea de llegada en ese tramo final, cuando de verdad aparezca el cartel de 5 o 6 kilómetros para el puerto. Efectivamente, tal como estamos viendo el perfil, es una etapa de fuerza hasta arriba del puerto. No es excesivamente duro lo que estamos viendo, pero sí que es un terreno en el cual se agarra, en el cual se va a ver en silla quién es el que empieza aquí a fallarle eso que estamos diciendo, la fuerza. Y son etapas complicadas porque es la primera etapa ya de montaña, una etapa muy complicada, debido a que también el esfuerzo de hoy mañana se puede acusar. Y además un detalle, Pepe Grande, tú que además has sido ciclista en el equipo CAS y sin duda tu experiencia luego a lo largo de los años como seleccionador te lo ha dicho todo y te lo ha aportado todo incluso para que durante la vuelta te escribieras y nos aconsejaras incluso a los periodistas desde las páginas del diario Marca. Los hombres hoy están padeciendo ese cambio de desarrollos, es decir, durante todas estas jornadas han estado con desarrollos para llano o para media montaña y hoy las piernas han acusado, deben de acusar el cambio, ¿no? Efectivamente, en las etapas de llano se gastan unos desarrollos como puede ser 53, 54, 13 y aquí naturalmente ya tienes que empezar a quitar el plato grande y empezar a trabajar lo que es con 42, 19, 42, 18 depende, incluso con 22, ¿no? Entonces naturalmente todo esto, ese ritmo se acelera y las piernas no están habituadas porque las piernas hasta el momento han estado hechas a un esfuerzo, a una fuerza continua y aquí es una agilidad en la cual hay corredor que no acaba de cogerlo hasta que no lleva ya por lo menos un par de etapas de montaña. Este es un terreno propicio, este era un terreno propicio, decía, para que pudieran enlazar con ello los hombres que se han quedado como Néstor Mora y David ahí a unos 30 segundos después está Forcone que ya había perdido un minuto 15 y a 1,28 de línea o sea que ya se ha notado la dureza de las rampas como ven todos ustedes. Ahí tenemos a los buenos, Femi. Exacto, ahí vemos a los más buenos porque buenos son todos. Está Moreno Argentín, siempre está muy bien Moreno Argentín, un hombre importantísimo dentro de la G. Luis Balan, el gran escudero, se presume junto con Piotr Grumov para Eugène Bersin de cara a estas etapas de alta montaña que nos esperan. Y los verdes, los kelmes por la izquierda y por la derecha, están colocados adelante y eso es una buena señal porque lo que llega ahora es el terreno más apropiado para los corredores del kelme avianca de Álvaro Pino. Ha sido una lástima que Néstor Mora no haya podido aguantar y también una lástima que Lale Cubino no se haya podido meter en esa escapada que llevan realmente una distancia importante y parece que el pelotón perseguidor no los toma en cuenta. Recuerden que hay seis hombres en cabeza de carrera. Bancela, Bartoli, Fontanelli, Madua, Chiesa y Alberto Volpi. Ahí veíamos ese hombre afilando la guadaña. Lo que tienen que estar afilando todos los ciclistas son sus fuerzas para lo que nos espera en este Giro de Italia. Un fin de semana con el contacto Dolomítico y hoy en la primera antesala el primer aperitivo con la montaña. Oye, ¿me lo ha parecido a mí, Osvaldo? ¿Me lo ha parecido a mí o no veo hoy entre los 10-12 primeros a Indurain? No, va en la... yo diría que va en cuarta fila en el centro, a la altura de... A ver si lo vemos ahora en este repaso. Ahora lo vamos a ver. Ah, sí, va un poquito más atrás. Ahí, ahí, ahí va. Ahí va. Va metido ahí muy cerca del campeón de Italia. Esos son los colores de referencia. Hemos visto subir Álvaro Pino, digo Álvaro Pino hacia el coche y de pronto Lale Cubino que últimamente pues ha cogido el relevo de Marino Lejarreta de ir a cola de grupo, pues ha pasado para adelante y ahí tenemos al propio Chiappucci, a Buño y a Lale que estaba entrando por la derecha. El ritmo y Bartoli que ha conseguido marcharse del quinteto de hombres que le acompañaba, lo ha pagado también Tomás David que no había podido enlazar, casi casi lo tenía pero se ha encontrado con el terreno más duro y poco a poco la gente que está empezando a pagar el esfuerzo. Un esfuerzo que se va a ver en los próximos kilómetros. Fíjense que del grupo de 11 nos quedamos con un grupo de 6 y del grupo de 6 ahora hay uno por delante, tres intentando cogerle y dos que llevan prácticamente de la punta a la goma como suelen decir los ciclistas. Evidentemente las cosas, bueno aquí la carretera ya es estrechísima, se ha empinado mucho más y vamos a ver la batalla por detrás, me imagino que el realizador nos la ofrecerá cuando pasen por este punto porque hay que ver la sensación y las reacciones del pelotón. Veíamos muy tranquilo a Bersin acompañado por sus compañeros de equipo y a Miguel Indurain también en una zona tranquila, las primeras posiciones del pelotón. Miquel Ebartoli en cabeza de carrera de esta decimotercera etapa del Giro de Italia que transcurre entre Eslovenia, Kranz y entre Austria, Lienz, 234 kilómetros de recorrido. Observen la carretera, muchísimas dificultades las que les va a esperar a los hombres fuertes donde está Ulleri Bersin, donde está Gianni Buño, donde está Armand de las Cuevas y donde estará Miguel Indurain. Miquel Ebartoli en cabeza de carrera, precisamente el hombre que está mejor clasificado. Observen las rampas. En el puesto 44, 21, 45, lleva prácticamente ya 12 minutos con respecto al pelotón principal. Demuestra el hombre de la Mercatone 1 Medellini que se encuentra en un magnífico estado. Es un buen escalador. Miquel Ebartoli ya lo está demostrando en este primer contacto con la montaña importante del Giro de Italia. Y es un corredor que el año pasado realizó una buena temporada, no excesivamente brillante porque él tiene que trabajar también para los demás, pero ganó la Semana Siciliana. Y correr en Sicilia lo sabe muy bien Pepe Grande porque es un gran admirador de Italia y también un gran cantante de música italiana. Correr en Sicilia es duro, duro, duro. Correr en Sicilia es muy duro. Es un recorrido muy quebrado, es un recorrido en lo cual hay unas zonas en las que abunda más el llano pero en general es una isla muy montañosa. Entonces, naturalmente, conseguir una victoria como la que consiguió este corredor, pues, bueno, siempre es importante. Presidente, una cosa. Perdona, Osvaldo. ¿Usted cree que alguno de los grandes va a atacar viendo como estamos viendo ya el perfil? Eso es lo que quisiéramos nosotros, principalmente los españoles, a ver si Miguel intentaba por lo menos. ¿Es un terreno propicio para que Buño de las Cuevas o Miguel hoy prueben ya el perfil? Yo creo que Miguel no es el terreno propicio para que saque Miguel, pero yo creo que Capucci o Buño, yo creo que sí que lo intentará. Sería bueno ponerle a prueba ya hoy antes de que lleguen las dos etapas de mañana. Bueno, pues, 28 segundos de Bartoli a los cinco corredores, Chiesa, Maduas, Bancela, Volpi y Fontanelli. Y por lo que veíamos antes, la última referencia nos hablaba de más de 12 minutos con el pelotón, con lo cual puede llegar este hombre, Jaime. 12 minutos, desde luego, es muchísima diferencia, sobre todo porque está poniendo un ritmo muy importante de carrera Miquel Bartoli. Sí, Miquel Bartoli ha puesto, sin duda, era el hombre que tenía que hacerlo, porque las clasificaciones generalmente en el ciclismo no vienten nunca. Son las que te dan la realidad y te descubren cómo va cada uno. Y sin duda, si él está más próximo a Jim Bertin, es que tiene mucha más fuerza que quienes le acompañaban en esta fuga prolongada. Y yo creo que las imágenes son bastante claras. Ahora es una lástima, se marcha el helicóptero de esa imagen, pero veíamos a los ciclistas pasar muchísimas dificultades. Creo que nuestros invitados en el estudio están viendo que las palabras que les comentábamos eran realmente ciertas. La carretera es muy dura y desde luego puede haber hoy batallas si alguien quiere. Pues naturalmente, pero aparte de la dureza que estáis comentando, también otra de las cosas que comentabais es la estrechez de la carretera, que es muy peligroso. Peligroso porque todo el mundo, como estamos viendo ya, en el pelotón tiene que estar en cabeza. No se puede estar, como bien comentabais antes, había corredores que estaban por detrás, como era el caso de Cubibri, se ha marchado para adelante. Hay un nerviosismo dentro del pelotón, no se sabe quién va a arrancar y entonces no hay más remedio que estar atento en cabeza de pelotón. Este es un detalle que hemos hablado durante estos días, José Javier, de los segundos y las diferencias que hay en estos momentos en la clasificación general de 6 o 7 minutos. Fijaos en qué poco espacio de tiempo y en un puerto de segunda, la cantidad de segundos que le ha sacado Bartoli a los seguidores. Bueno, perdona, esto no es un puerto de segunda, esto no, ni figura como puerto. Sí, sí. No, no, donde estamos subiendo esto... No, lo que pasa es que han prolongado, han prolongado el acceso, en vez de definirlo desde su salida, han realizado el control del puerto desde que se ha hecho la primera subida. Por lo tanto, por eso hay muchas subidas y muchas bajadas, mucho terreno quebradizo, pero todo junto constituye el puerto. Y decía José Javier, esa diferencia, en pocos metros, en poca montaña, la cantidad de segundos. Fijaos lo que puede ser el domingo, el Estedio y el Mortirolo. Lo que puede ser mañana, que hay cinco puertos, cuatro de primera, en auténtica Escabechina, lo de mañana, además con más de 200 kilómetros de recorrido también. Si es que las etapas del sábado y del domingo es para auténticos superhéroes, yo no sé cómo van a poder pasar eso. Bien, vamos a adelantar un poquito nuestros últimos mensajes publicitarios para ya ininterrumpidamente ver los últimos 20 kilómetros de etapa que van a ser en continuo ascenso, salvo estos pequeños descensos que están viendo ahora, con el hombre que va en cabeza, Miquel Bartoli, a 21 minutos, 45 segundos, situado en la clasificación general, con más de 12 minutos sobre el grupo de la Maglia Rosa y más de 30 segundos sobre los cinco hombres que eran compañeros suyos de fuga hasta hace un instante, concretamente Chiesa, Maduaz, Bancela, Volpi y Fontanelli. Volvemos de inmediato. Un hombre desconocido para el gran público, Miquel Bartoli, sigue encabezando esta decimotercera etapa, debe haber entrado ya en los 20 últimos kilómetros de carrera y les ha metido casi un minuto a sus cinco compañeros de fuga, aquí es a Maduaz, a Bancela, a Volpi y a Fontanelli, ahí está Miquel Bartoli. Jaime Ogarte. 55 segundos, concretamente era la última referencia de este hombre con respecto a sus cinco compañeros de fuga que se marcharon en el kilómetro 45, pero que no han podido soportar el ataque de Miquel Bartoli en estas durísimas rampas que nos conducen al Gran Premio de la Montaña de Bamberg de segunda categoría. Recuerden que la línea de meta estará instalada aproximadamente a unos 10 kilómetros, hay unos 6 kilómetros de bajada pero bastante amplia y luego 4 kilómetros, 4 kilómetros muy muy llanos con una carretera muy buena. Mientras vemos el ritmo magnífico, observen 19 kilómetros para la línea de meta de Miquel Bartoli en cabeza de carrera. Miquel Bartoli además es un joven que promete mucho dentro del ciclismo italiano, precisamente el mes pasado, el día 25, cumplió 24 años en Natural de Pisa, lleva 3 años en el campo profesional y como decía el año pasado pues ha tenido dos triunfos sonados para ser un corredor del equipo Mercatone 1 Menegin que tiene que trabajar para gente importante a lo largo de toda la temporada. Por ello hay que aplaudir la gesta de hoy y reconocer lo que hizo en el final de la temporada pasada. Las referencias concretamente eran de 55 segundos sobre Flavio Bancela, sobre Fontanelli, Volpi, Maduas y Mario Chiesa 1 minuto 20 sobre David, 2.48 sobre Néstor Mora y 12.02 con respecto al pelotón principal. 12 minutos por tanto de Miquel Bartoli, lo que quiere decir que si puede aguantar puede, puede llegar en solitario si es que puede luego con la bajada de estos hombres que son 5 y pueden acortar diferencias con él. Estamos viendo el principal trabajo de Bartoli luchando ya prácticamente solo y es bueno luchar solo en una carretera como esta. Yo diría que es lo ideal porque poco o nada se van a ayudar los hombres de atrás y él sabe que solo tiene una solución, mirar hacia adelante. 1.08. 1.08 la última referencia sigue por tanto manteniendo y aumentando la ventaja Bartoli con respecto al grupo de 5 que le sigue. Digo Pepe Grande que esta es la única solución, mirar hacia adelante, olvidarte de lo que pueda pasar por detrás y que al final los hombres que te persiguen pues no se pongan de acuerdo y eso siempre es un beneficio. Efectivamente que es así ya que la única solución que tenía no había acuerdo en los 5 o 6 escapados que iban ahí, no había acuerdo entonces naturalmente como mejor va uno es solo como bien dices y más y menos un recorrido en el cual la compañía prácticamente te sirve de poco, tiene que ser alguien en el cual colabore al 100% contigo, de lo contrario es así y para él puede ser muy positivo ya que el peligro no le viene de los perseguidores, el peligro le puede venir del pelotón y el pelotón ya está cogiendo mucha distancia y yo creo que va a ser difícil de cogerle. Ojo al pelotón y ojo al grupo, que ritmo está poniendo Moreno Argentin, Chiapucci, Bersin e Indurain. Se ha estirado el pelotón y aquí puede estar la carrera, aquí puede estar la batalla de hoy. Moreno Argentin tirando muy fuerte del pelotón, moviendo muy bien el pelotón Moreno Argentin, aparece en las primeras posiciones el Diablo Claudio, Chiapucci, también está Rieta, Bersin y Miguel Indurain, ahí está Portolami, en definitiva la carrera se pone interesante cuando vemos al hombre que comanda esta decimotercera etapa, Miquel Bartoli. El trabajo que se haga sobre Bertin es decisivo para controlar muy bien sus fuerzas, nadie sabe en realidad qué puede dar de sí este muchacho y nadie sabe tampoco qué puede dar de sí el equipo Hewis, después de haber perdido a Giorgio Furlan, que era uno de los hombres fuertes. Los hombres desconocen la mayoría el rendimiento de Furlan, desconocen también qué va a pasar con Moreno Argentin y sobre todo con Urumov, que es como un auténtico oso escondido. Bueno, la bajadita, presidente, se las trae también, ¿eh? También. Este repecho porque luego vuelve la subida, todavía no se ha coronado el puerto de segunda, pero la bajada es peligrosísima. Además la carretera muestra, como venimos diciendo, es peligrosa en todo momento. Tiene que bajar prácticamente de 80, se pone a 30, 28 kilómetros por hora. Ha tomado ese final de curva el escapado. Pues las cosas interesantes porque, a ver si nos sirven más imágenes del pelotón, donde Moreno Argentin estaba marcando el ritmo, le seguía Barsin y después Indurain. El extenso impresionante hacia la línea de meta instalada aquí en la localidad austriaca de Lienz por parte de Miquel Bartoli, a veces se pone hasta 90 kilómetros por hora. El hombre de la Mercatone, uno saeco. Ahí tienen a Miquel Bartoli. Y además, si vemos también al grupo, seguramente van a cargar hoy la responsabilidad sobre Eugene Bertin, a quien van a tener que obligarle a tirar. Van a dejarle en cabeza, o por lo menos él tendrá esa obligación, porque esta es una de esas jornadas en las que el líder también debe demostrar que es líder, sobre todo para intimidar, porque como decimos que existe cierta incógnita en cuanto al resultado de uno y otro, Pepe Grande, me imagino que el líder deberá cargar también un poco con la responsabilidad en el día de hoy. Deberá cargar, pero yo creo que ha visto una puntualización muy buena en cuanto a ver cómo tiene el equipo él para poder ayudarle en estas etapas que vienen de montaña, porque naturalmente, como estamos viendo continuamente, no es solamente el líder el que tiene que tirar, tiene que tener un hombre como Grumoz, pero que tú has dicho que va un poquito a lo zorro y parece que por las declaraciones que hace, que no está muy dispuesto a ayudarle, que sería posiblemente el hombre que él podría tener a su disposición. Y el resto, tanto argentín como el resto, yo no lo veo para en sí hacerle un gran trabajo en montaña. O sea que, como bien dices, el líder tendrá que demostrar aquí, a partir de ahora ya, qué tal funciona en montaña. Pues vemos como Miquel Bartoli continúa en ese descenso en primera posición, está bajando muy bien en Miquel Bartoli, el terreno ahora le favorece, observen las curvas que hay, sabe que la meta ya está cerca y la victoria, la posibilidad de obtener la victoria en esta decimotercera etapa aún le quedan todavía las rampas del puerto de segunda categoría, situado a 10 kilómetros para la línea de meta, pero ya, como este es un hombre que anda muy bien arriba, las rampas no son tan duras como estas que hemos visto anteriormente. Las rampas bajan, la velocidad también, y esto es uno de los detalles que queremos también puntualizar dentro del ciclismo. Fíjense, nunca una moto ni siquiera puede perseguir a un hombre que baja en bicicleta. Y vemos a Jim Bertin, como decíamos, vemos a Jim Bertin que está delante. Argentín no está para tirar, estoy con Pepe Grande, el seleccionador sabe y me da la impresión de que no está para tirar en Moreno Argentín. Cuando vemos precisamente cómo está Huyen Bertin en las primeras posiciones, con él estaba Miguel Induráin, se estaba hablando, tenemos ya a José Antonio González Linares, el enviado especial de la cadena SER, se está hablando de cómo le puede aguantar también el equipo a Huyen y Bertin. Buenas tardes, José Antonio. Hola, buenas tardes. Bueno, yo veo que la Jowis es la más fuerte en montaña y en el plano no tiene problemas porque hemos visto equipos como Bersolá que trabajan para él y algunos más que tienen comprado, como es lógico en estos momentos, ¿no? Pero hemos visto un Ugrumó que va fuerte en montaña y ha probado un poquito en el puerto para hacer una selección, no para que ataque Bersin, a lo mejor al final ataca, pero yo creo que no, más que nada está probando a la gente a ver en qué condición se encuentra porque mañana es un día muy difícil y si veis que la gente va un poquito tolgada, pues mañana podrían lanzar otro ataque, ¿no? Bueno, entonces hay dos versiones. Yo lo que he visto ha sido Ugrumó que ha probado, ha hecho una selección de 10, 12 corredores porque es muy duro este final de carrera, ha sido una pena que hayan quitado el puerto que había de primera porque era una etapa que podía hacer más diferencias que la etapa de mañana porque mañana es una etapa muy dura pero de selección en la cual va a haber mucho marcaje y será muy difícil que se rompa la carrera entre los grandes. En cualquier caso, la etapa de hoy está resultando tremendamente interesante y en las primeras posiciones aparecen siempre los mismos hombres, ahora todo es hipotético, ¿no? Saber cómo van a andar. Sí, lo que ocurre es que la etapa de hoy en el momento que han quitado el puerto duro de primera pues se ha consentido una escapada de prácticamente representada por todos los equipos de 11 corredores y ya han decidido que esa etapa iría para la meta, buscaran el ganador y los grandes han quedado quietos esperando más que nada al día de mañana y hoy han probado un poquito en este puerto porque es muy duro el final de carrera pero la etapa de mañana es donde se va a probar de verdad y nos vamos a salir de la incógnita si el ruso puede con alta montaña porque ha demostrado todo el año que es fuertísimo en todos los terrenos pero nunca la hemos visto en una etapa dolomítica de 3, 4, 5 puertos y mañana lo vamos a ver. Normalmente los campeones nunca suelen fallar en estos terrenos pero es la incógnita que nos falta porque yo creo que los demás lo mismo Indurain, Quebuño, Que de las Cuevas se van a limitar a conservar lo que tienen porque primero Miguel yo no le veo que tiene un equipo fuerte aquí para romper la carrera en montaña y él no puede sacar el corne y luego rematarle. Tiene que tener un equipo fuerte que le haga la subida, le haga la selección y luego él se encuentra bien rematar pero no tiene ese equipo yo creo que su mentalidad es a conservar lo que tiene, a estar ahí, a hacer una buena preparación que la está haciendo cara al Tour de Francia. José Javier, si queréis algo para José Antonio González Linares no porque me imagino que tendrá que seguir con sus oyentes de la cadena ser gracias, hasta el próximo día José Antonio. Buenas tardes. A vosotros. Ahí está el grupo de la Maglia Rosa, vean que es un grupo ya reducidísimo ahí no van más de 20 corredores, ahora se une alguno, 20, 25 corredores como mucho han empezado a entrar por detrás, yo creo que después de ese repecho se empiezan a incorporar porque se habían quedado cortados y vamos a ver en esas rampas cómo responden porque Bersin, Indurain y Buño los veíamos justo en las primeras posiciones. En cola de pelotona, José Luis Arrieta también estaba a la derecha, Gerard Rue. Ese es un detalle, Gerard Rue lo comentábamos estos días, recordarán nuestros oyentes que no estaba siempre adelante, se dejaba caer, venía con el grupo de los más lentos y ahora vemos cómo Gerard Rue está colocado en el grupo de los favoritos que es muy reducido. El camarada que no puede pasar. Sí, esa es una circunstancia de estas carreras y de estas etapas que las motos tienen muchas dificultades para adelantar a los ciclistas y cuando se estrecha demasiado la carrera, el propio Cámara se queda detrás del grupo luego tiene muchos, muchos problemas para saber colarse por un sitio y colocarse por delante de los que lideran. Y otro detalle, este es un chico muy joven, entusiasta, es un chico fenomenal da gusto hablar con él en los controles de firma por la mañana y tiene una ilusión tremenda dentro del ciclismo de ahí que hoy tal vez esté buscando lo que puede ser su rampa de lanzamiento para un futuro, para ser aún mucho mejor corredor, puesto que con 24 años tiene mucho por delante. Moreno Argentines, cabeza carrera de esta decimotercera etapa del Giro de Italia. No estamos viendo la batalla que se está produciendo en el pelotón principal pero en cualquier caso sí están los que tienen que estar ahí. Bersin de las Cuevas, el propio Gianni Buñi y cómo no, Miguel Indurain. Y estos hombres que continúan intentando la caza del hombre que va en cabeza de carrera, Miquel Bartoli. Además, con relación a lo que hemos comentado antes, yo sí creo que Vanesto pueda tener un buen equipo para trabajar para Miguel Indurain porque tiene muy buenos corredores. No olvidemos que hay gente joven como José Luis Arrieta, que hay gente como José Ramón Uriarte, que lo van a dar absolutamente todo porque no es que solo admiren y quieran a Miguel Indurain, es que son capaces de dar aquello que se les pida y en el momento que lo necesiten. Miguel no tiene una técnica de ataque. El que puede tener una técnica de ataque es la de Bersin, que es más luchador, que es más olímpico, que es más de pista. Miguel puede poner un ritmo, puede forzar la marcha y puede hacer aniquilación por tiempos, poquito a poco, y hay mucha jornada, mañana va a ser dramático, hay mudos del 18% y 1'18 de diferencia. 1'18, la diferencia que veíamos de Miquel Bartoli con ese grupo del que tiraba Alberto Volpi, el hombre de la Hewis Balan y en la cabeza del pelotón, no veíamos ahí momentáneamente a Miguel Indurain, siempre tirando hombres del equipo Lampre de Tonko Pibeli, dos hombres ojo a tener en cuenta también en las etapas de alta montaña. Sí, por eso decíamos que hay muchas combinaciones, demasiadas combinaciones. El problema es que el líder va a tener muchos hombres que le ataquen. Nosotros y casi todo el mundo se centra en Miguel Indurain, pero hay muchos hombres que marchan a 5 o 6 minutos que pueden dar la gran sorpresa. La duda está, Pepe Grande, en el control. El control de la carrera es la que va a decidir, porque puede que no gane Miguel, pero puede que no gane Bertín. Naturalmente, o sea, hay unos corredores ahí que, como bien dices, están a una diferencia próxima, pero que siempre es muy peligroso, porque sabemos que cuando se pierden ya 4 o 5 minutos, ya tener opción a la general es bastante difícil. Y nos está viendo, el ciclismo moderno nos está enseñando que, naturalmente, cuando ya se saca un tiempo es difícil de recuperar. Aquí tenemos, como también comentaba Linares antes, la incógnita de cómo va a desenvolverse el líder, que eso será a través de ahí, será yo creo que cómo va a funcionar el resto de la carrera. Si falla en montaña, cambiará totalmente el sentido. Ahí tenemos a los hombres que van por detrás del cabeza de carrera, que es Bartoli. Recuerden, Fontanelli lo veíamos ahí, Chiesa, Maduas y Bancela. Pero, atención, porque veíamos a Fontanelli, ahora lo vemos ahí. Vosotros habéis hecho el recorrido, esto ya por trazado y por los kilómetros que nos decía, tienen que ser los 4 kilómetros que marca el libro de ruta de subida al puerto de segunda. Está buscando, está buscando esas rampas de subida al puerto de segunda categoría, al gran premio de Bamberg. Cuando vemos que a 20 kilómetros la diferencia entre Bartoli y el pelotón era de 13 minutos. 12.55 para ser más exactos. ¿Se ha puesto a tocar Osvaldo? No, la verdad es que no te he oído nada, pero estamos en Austria y la música, que tiene un cierto color y un cierto sentido con el ciclismo, pues también está presente aquí. Ha pasado una banda de música del estilo valenciano. Pero como yo sé las habilidades de Osvaldo como músico, creía que le había dado por tocar. Bueno, bueno. Lo bueno. La música está en la familia y la familia está en Asturias, lo sabes. Entonces, Bartoli... 12.55, 13 minutos prácticamente con respecto a la magia rosa. Una diferencia, presidente, que yo creo que va a ser suficiente. Este hombre, llegar sobre el pelotón va a llegar seguro porque le quedan ya 3, 4 kilómetros de subida después de este descenso. Y lo único que le echaran el guante en el descenso a los otros 5, pero al ser tan estrecha la carretera no creo, ¿no? Yo creo que será difícil que cojan a este hombre. Mira, yo no soy ningún técnico en circuito, solo soy presidente. Y aficionado, gran aficionado. Y aficionado, gran aficionado de toda la vida. Pero parece que tiene suficiente esta ventaja que lleva para llegar arriba. Ahí está el grupo bueno, el grupo donde marcha el líder, donde está también Indurain, que no se ha roto en esas rampas duras y ahora solo va a quedar, pues lo que comentaba un poco, adelantaba ya Osvaldo, la posibilidad de que la carrera se rompa en los cuatro últimos kilómetros, ¿no? Eso es uno de los detalles que estamos viendo dentro del grupo, pero vemos muy bien arropado a Miguel Indurain. Hemos descubierto también a Oló dentro del grupo, está Rue, está Arrieta. Miguel no va solo. Miguel tiene, yo creo que es uno de los corredores que más compañeros lleva dentro de ese grupo que se ha reducido de forma considerable. También están muy bien colocados los corredores de Álvaro Pino, de Kelme, con la de Cubino. Los colombianos saben que el terreno es de ellos, que tienen que demostrar que sobre estos terrenos ellos pueden conseguir buenos triunfos y los hemos visto también. Lo de hoy es simplemente un ejemplo que tenemos que tomar, quedarnos con ellos en la retina, porque mañana estos hombres son los que en realidad van a establecer, tanto mañana como pasado, batallas tremendas, sobre todo en esos muros que te decía antes José Javier, que mañana nos vamos a encontrar. Un muro de 1.200 metros y del 13%, luego otro muro en el Col de Herbe del 11%, uno del 14%. La verdad es que los muros, los aficionados van a empezar a descubrirlos, son tremendos. Y luego ya no digamos los 13 del Mortirolo. Cuando vemos a Michele Bartoli, que está aproximadamente a unos 500 metros de coronar el Gran Premio de la Montaña de Bamberg, vamos a aguantar esos últimos metros para Michele Bartoli empezar a tomar referencias de este hombre que es Cabeza de Carrera. Atención porque va a coronar en estos momentos Bartoli y estará a solo 10 kilómetros de la línea de meta. Este hombre va a llegar con casi total seguridad. Bartoli va a ganar su primera etapa en un Giro de Italia. Está, recuerden, a 21 minutos en la general y si sigue el ritmo por atrás, tan tranquilo. Este hombre puede ganar hoy 13, 14 minutos y colocarse entre los 10, 12 primeros del Giro a 7, 8 minutos del líder. Ha coronado Bartoli y ahí vamos a ver la diferencia que va a sacar en la cumbre a Chiesa, a Maduas, a Volpi, a Fontanelli y a Bancela. Jaime Ugarte. Le recuerdo que después de los últimos 10 kilómetros, después de la coronación del Gran Premio de la Montaña de segunda categoría de Bamberg, hay un descenso de 6 kilómetros. Descenso de 6 kilómetros bastante bueno, con el piso bastante bueno. Y luego ya 4 kilómetros completamente llanos, con muy buena carretera, muy ancha, más de 7 metros. Para llegar aquí a la localidad de Lies. Por tanto, después de saber la distancia, la referencia que va a coger Miquel Ebartoli, con respecto a estos 5 podemos ya lucurar si va a ganar, puede presentarse solo. Yo creo que sí puede, porque puede aguantar los últimos 4 kilómetros si coge aquí un minuto, un minuto 10. Y además, Jaime, perdona Osvaldo, con la diferencia que tiene ahora mismo, que no han coronado todavía, salvo pinchazo, vamos, con un minuto los 10 últimos kilómetros llega seguro. Sí, además que tiene 6 de bajada, cuando vemos a Fontanelli que esprinta para conseguir puntos de cara al Gran Premio de la Montaña, tiene 6 kilómetros de bajada, lo que se supone que ahí debe de mantener y únicamente 4 kilómetros para que le puedan coger. Lo decía Pepe Grande también, seguro que llega. Sí, lleva mucho tiempo. Sí, no hay ningún problema, debido a que también hay que pensar que él solo va a bajar mucho mejor que estos 4, porque siempre también... Es que fíjate lo que les ha metido, es que no han coronado todavía, ¿eh? Es que les va a meter más próximo a los 2 minutos que al minuto. Es que está bandando bien, ¿eh? Va a llegar seguro Bartoli, se lo contamos en unos instantes. Pues se va a aproximar casi a los 2 minutos, la ventaja de Miquel Bartoli con respecto a Fabiano Fontanelli y todavía un poquito más con respecto a los hombres que están con Fabiano Fontanelli, 4 hombres en busca de acortar diferencias con Miquel Bartoli. No lo van a lograr. Y este corredor, Pepe Grande, tú que además lo has visto, ya lo has controlado, curiosamente yo creo que ha empezado con buen pie, porque recordarás que debutó en el 92 precisamente el 8 de agosto, el 8 de agosto en San Sebastián, en el gran premio que corresponde a la Copa del Mundo. Sí, bueno, tú tienes más datos que yo sobre esto naturalmente, ¿no? Pero está claro que un corredor con la edad que tiene él, pues naturalmente lo hemos comentado mucho a lo largo de esta Vuelta a España, que son los corredores jóvenes, todas estas... Fíjate el detalle, fíjate el detalle. Está bajando a 100 el chaval. Está bajando a 100. Estas etapas como la de hoy son lo que hace que este corredor pues coja de verdad moral y que a partir de ahora veamos también un corredor que puede contar para muchas pruebas. Hombre, tiene también un detalle que le hayan concedido dentro del equipo Mercatone 1 de su director Antonio Salutini, le haya concedido el privilegio de llevar el número uno de su equipo. Eso siempre es un detalle muy, muy bueno, sobre todo cuando en este equipo no olvidemos que está Franco Chiocholi, Francesco Casagrande, Adriano Baffi, Massimiliano Lelli, y a este muchacho le han dado el privilegio, que siempre es un privilegio ser el número uno de su equipo. Lo que es una locura es bajar a casi 100 en un puerto, pero bueno, los ciclistas, ya lo hemos dicho muchas veces, son de otra pasta, y ahí está por detrás también la carrera, emocionante en su tramo final. Continuamos en carrera, veíamos que había saltado del pelotón Marco Pantani, el hombre del equipo carrera, acompañado del suito Pascal Richard. Son los ataques del tiempo. Hoy nos va a servir la referencia para todo lo que hemos estado comentando durante estos días. Los minutos caen como gotas de agua, con una rapidez inusitada en estas jornadas. Si hoy está pasando esto, imagínense lo que puede suceder mañana y pasado. Puede ser absolutamente emocionante, puede ser tremendo, puede ser que el giro cambie por completo. Vamos a vivir dos jornadas, pero de las más hermosas que se recuerdan en el ciclismo en mucho tiempo. Se está elogiando este giro, pero creo, presidente, que se le está elogiando con mucho acierto. Tiene toda la razón del mundo, porque ha sido un giro muy movido, con mucho interés, y la gente lo sigue de cerca, porque eso es un ciclismo que hace afición y al que le gusta a la gente. Atención a Marco Pantani, la moto 2 que ven ustedes a la derecha, está siguiendo ya al pelotón de Bersin y de Indurain. De ese grupo ha saltado Pantani, que ya está decimotercero en la general a 7.30. Eso puede ser una escapada peligrosa. Aquí por delante, bajando a tumba abierta, como se dice en el tópico, a 89, 90 kilómetros por hora, el cabeza de carrera Bartoli, que se está aproximando a meta. Miquel Bartoli descendiendo en post de la victoria de esta decimotercera etapa de la Corsa Rosa. Sensacional la etapa que está haciendo Miquel Bartoli. Qué ascensión tan extraordinaria en las últimas rampas, buscando el gran premio de la montaña de Bamberg, que ha coronado en primera posición. Y ahí está, ese es el final del puerto, cuatro kilómetros. Le quedan a Miquel Bartoli para obtener la gloria de la victoria en una etapa del Giro de Italia. Miquel Bartoli buscando el triunfo aquí en Lienz, en Austria. Uno de los detalles más emocionantes y más bonitos, sin duda, va a ser ver la cara de este muchacho cuando cruce la línea de meta, sus gestos, porque luchar y vivir por el ciclismo es vivir por ganar una etapa del Giro de Italia para cualquier italiano y para cualquier ciclista. Las tres grandes simbolizan y representan muchísimo la vida de un deportista, y los del pedal son los que más sufren. De ahí que, sin duda, también son muchas veces los que más se alegran. Veremos a Bartoli, seguro con gestos de alegría y satisfacción, porque lo que ha hecho hoy le consagra y empieza a consagrarle como un ciclista con futuro. Pero también la batalla está francamente atrás y veremos cuál es el rendimiento. El rendimiento de Miguel Indurain, un Miguel Indurain que hay que preguntarle a Pepe Grande para que no se le desolvide, en torno al Mundial, porque se habla mucho de eso y me imagino que todavía el seleccionador seguirá haciendo números y cábalas para ver quién va al Mundial y quién no va al Mundial. Naturalmente, bueno, se ha escrito mucho sobre Indurain y sobre el Mundial, ¿no? Yo estuve hablando con Miguel en la Vuelta a la Comunidad Valenciana y está claro que me dijo que después de cómo terminaba el Tour de Francia atacaría el récord de la hora o no lo atacaría, o sea, entonces quedamos simplemente en hablar cuando termine el Tour, a partir de ahí es cuando hablaremos si está bien y espero que esté un poquito mal simplemente, no que esté para que así pueda correr el Mundial. Atención que Pantani va por delante, es un hombre que ya está a siete minutos, Indurain se ha puesto por delante de Bersin, van a ser las últimas rampas para el gran pelotón mientras que está a punto de llegar el corredor escapado. Miquel Bartoli continúa en primera posición, busca la victoria de etapa y efectivamente era Marco Pantani el hombre más activo, mucho más activo que el propio Claudio Chiapucci del equipo Carrera, el que había atacado y se había llevado a su rueda, Pascal Richard Pantani es un hombre que ya se encuentra en las primeras posiciones pero no va a tener terreno prácticamente para conseguir una diferencia. Mañana será otra cosa. Sí, mañana será otra cosa, mañana será distinto, mañana será, como digo y repito, apasionante. Y Pantani que ha abierto brecha también. Ha abierto brecha, va buscando cortar diferencias, pero la jornada para el líder ha sido en el fondo tranquila porque ha podido viajar siempre con sus compañeros, ha llevado siempre a Moreno, Jantin y a Urumov a su lado y esas circunstancias son muy favorables. La selección tiene que hacerse mañana cuando ya estén uno a uno o uno contra uno y Miguel Indurain también se prueba a sí mismo porque no olvidemos que las incógnitas no solo son las de Eugene Bertin, las incógnitas son muchas y ahí lo interesante del Giro Italia. Pues este fin de semana va a ser muy claro, vamos a poder presenciar en directo lo que ocurre en este Giro de Italia por de pronto la última imagen visual que teníamos era Miguel Indurain por delante del ruso Bertin, eso es lo que queremos, es lo que deseamos, lo que desea toda la España ciclista con Miguel Indurain mañana y pasado en dos etapas realmente complicadas. Hoy aquí en Lienz parece que la victoria está reservada para este joven de la Mercatone, para Miquel Bartoli que se va a presentar en solitario después de prácticamente una fuga de 200 kilómetros, 199 kilómetros, ha rodado este hombre primero en compañía de 10, después de 5 para terminar de una manera magnífica cuando entramos en el último kilómetro. Ya le queda muy poquito a Miquel Bartoli para saborear el triunfo en la decimotercera etapa del Giro. Va a recurrir sin duda a la publicidad porque él sabe que las diferencias en esta ocasión no cuentan. Lo que interesa es que se le vea, que disfruten de su imagen y que a su vez los hombres de Mercatone 1 que como recordarán hace escasos días dudaban de seguir en la carrera por unos problemas fiscales tremendos que están padeciendo, pues están en ella, siguen en ella, me imagino que la victoria será hoy para el patrón de la Mercatone 1 Menegu. Está detenido, por cierto, ¿no? Sí, problemas fiscales que en Italia y en prácticamente todo el mundo parece que saltan a la luz con demasiada asiduidad. Sin duda le dará una alegría esta victoria de un hombre del equipo Mercatone 1, Miquel Bartoli dorsal, 111, nadie. Le va a impedir ya la victoria, se lo ha merecido, se lo ha trabajado de una manera increíble como atacó en esas rampas que daban acceso al gran premio de la montaña. De segunda categoría alza el puño Miquel Bartoli. Y ahí tiene el arribo, ahí tiene la llegada, vencedor de la decimotercera etapa del Giro, Miquel Bartoli. Pues vemos a un hombre que empezó como ciclista profesional en San Sebastián y que hoy consigue en realidad su gran y primer triunfo importante. Llevaba una temporada muy buena, repito, el año pasado Miquel Bartoli formando parte del equipo Mercatone 1 al que pasó al campo profesional, ganó dos etapas en la clásica de Orlando y luego la clasificación final en la semana de Sicilia. Por lo tanto es un ciclista con futuro, un ciclista con progresión. Y atención, Jaime, porque si se cumplen las últimas estimaciones y este hombre saca entre 10 y 11 minutos, estaba situado el 44 en la general a 21.45 el líder, se va a colocar entre los 15, 20 primeros, seguro, de la general y va a avanzar pues más de 20 puestos. Ahí está Fontanelli que va a hacer segundo y vamos a ver si cuando entre Fontanelli el realizador se va al grupo de los mejores que es lo que estamos deseando ver y presenciar con Miguel Indurain que en la última referencia le veíamos por delante de Bersin subiendo el puerto de segunda sin haber coronado todavía. Sería lo ideal para ver cómo se encuentran en esa cabeza de carrera que se veía además que estaban los hombres marcándose y es una lástima que efectivamente no podamos ver esos movimientos una vez que ya por delante está todo claro. Vemos a Fontanelli que va a hacer segundo no sabemos la distancia que tiene pero tampoco interesa relativamente lo que pueda sacar este hombre a cualquiera de los que viene por detrás y sí interesa lo que pueda ocurrir con los hombres fuertes de la carrera. Michel Bartoli va a colocarse posiblemente sobre el 25-26 hay varios hombres a 10 minutos él va a colocarse en esa posición que puede ir muy bien desde el puesto 17 hasta el puesto 23-24 ha pegado un gran salto y no olvidemos que es de los que entran dentro de esa lista de jóvenes del Giro Italia que tal vez es lo más importante porque en el ciclismo está bien tener grandes figuras está bien contar con Buño con Chapucci pero lo que nos decía también Carmine Castellano director del Giro Italia hay que esperar que los jóvenes salgan ahí vemos a Marco Pantaña y cuando está a punto de coronar junto con Pascal Richard el gran premio de la montaña de Bamberg situado a 10 kilómetros para la línea de meta sería interesante ver ahora cómo vienen los hombres de la cabeza del pelotón con la maglia rosa y con Miguel Indurain cuando está ya a punto de entrar Fabiano Fontanelli ha mantenido incluso superado esa ventaja que tenía Miquel Bartoli con Fontanelli a 2.30 ha entrado Fabiano Fontanelli la diferencia va a ser considerable van a superar posiblemente los 11-12 minutos porque el tiempo que hemos controlado tanto en el alto ha sido muy 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 alto con relación a lo que teníamos en un principio ahí vienen los buenos y no olvidemos que no van a bajar como ha bajado Bartoli no creo que se pongan a 100 yendo en el grupo ahí vienen los buenos efectivamente estaba Moreno Argentin ahí está Miguel Indurain situado a la derecha cuando vemos la llegada a la meta del tercero y del cuarto vamos a ver si podemos continuar presenciando la subida muy mal el colega muy mal el colega estamos viendo controlando la situación del grupo ya acaban de cruzar la meta y ya veis va a subir considerablemente la diferencia porque Bartoli ha atacado a 100 por hora y estos hombres yendo en grupo además Pepe Grande yendo en grupo no se puede bajar así van a coger una media de 60 calcula 10 minutos les quedan 10 kilómetros 10 les quedan todavía más 3 se va a poner en casi 14 minutos la diferencia sí naturalmente como bien dices bajando todo el grupo aparte que aquí hemos visto que no hay iniciativa por parte de nadie la etapa hoy ha perdido emoción ya que naturalmente está hay varios corredores por delante entonces el pelotón simplemente va a llegar ahí está Pantani que sí puede sacar tiempo recordemos que Pantani está a 7.30 decimotercero podría pasar hoy a Ogurumov e incluso a De La Santa pero había como medio minuto me ha parecido Jaime desde que coronaba Pantani hasta que ha coronado Indurain con Bersin ¿no? no hemos podido sí, sí, más o menos esa ha sido la diferencia sí he controlado más o menos la diferencia y atención esto también es otro detalle se puede producir que Bersin no cargue con la responsabilidad debería cargar para lo que queda y defender de alguna manera su puesto porque estos hombres vuelven a repetir lo que ha hecho Bartoli de 87, 89, 90 a la hora y sería bueno pues que el líder si lo desea pues también baje y ponga en fila de uno al grupo ahora este terreno perdona Osvaldo es el terreno ideal para que Indurain ya no digo atacar sino que si pone un ritmo fuerte hoy le pudiera coger medio minutito a Bersin hombre yo creo que no eran tan duras las rampas y tampoco hay no, no, no hablo de lo que estamos ahora de los 10 kilómetros pero digo que cuando termine de aquí quedan 4 kilómetros rectos para la esta bajada de 5 o 6 kilómetros esta bajada está bien bajadas así es como gano su primer tour estoy de acuerdo estoy de acuerdo contigo porque además le van a él muy bien es un corredor que baja muy bien tiene un peso y naturalmente domina muy bien estas curvas o sea pero vamos no sé si se decidirá porque tampoco es que hay ninguna peligrosidad no, no, no pero es un sitio para ganar 30 segunditos seguro pues fíjate ya que hablamos de lo que se nos avecina la bajada del Estelvio la bajada del Estelvio tras superar la cota la cota que va a ser Copi de 2.757 metros de altitud tiene 22 kilómetros de descenso hasta Borneo luego hay un pequeño llano y 34 kilómetros de descenso hasta Valtelina por lo tanto mira si hay terreno para eso que tú dices ahí sí lo puede hacer perfectamente Miguel Induray lo que pasa con el tour era en Valdurón esos sitios de primera categoría donde hacen auténtico daño son descensos entonces un descenso muy cortito y muy bueno para cualquiera hemos visto que bajan a 100 por hora todos tenemos tantas ganas de que Miguel ataque que en cuanto hemos visto un descenso de los que le van aunque sea solo de 5 o 6 kilómetros pues estábamos deseando hemos perdido perdón hemos perdido digo momentáneamente las imágenes porque estaban ya las tenemos de nuevo están saltando están saltando corredores ahora de ese grupo los que quieran buscar esa diferencia tú bien dices que Miguel Induray también podría aprobar hoy ¿por qué no? ¿por qué no podría hoy lanzar y comprobar a ver qué velocidad lo que aguanta Eugene Berzin esto es un toma y daca continuo una lucha constante y hay que comprobar la fuerza de uno y otro ¿no? y cualquier terreno para un hombre de sus cualidades pues sin duda es muy muy interesante y aquí vemos llegar al hombre que en principio pensábamos que podía estar pero que se ha quedado pues a mitad de camino Néstor Mora el corredor de Kelme Avianca que llega y de alguna manera pues el compañero del Mercatone 1 pues se alegra por el triunfo del Bartoli que se escapó con mucho acierto con muchas ganas y con mucha fuerza primero ha sido Bartoli segundo ha sido Fontanelli tercero Fabio Bancela 2'59 cuarto Logan Madua al mismo tiempo ha entrado David a 3'06 Mario Chiesa 3'49 y Volpi a 3'51 estos son los hombres que han entrado ya cuando vemos la bajada concretamente de Dimitri Konyshev el ruso de la Jolly Componibili aerodinámico total peligro total yo diría que esto es un síntoma de super peligro hay muchos aficionados al ciclismo que suelen imitarlos y no es demasiado bueno hay que comprender que estos son auténticos profesionales que saben perfectamente lo que se hacen y que bajan así porque además tienen la carretera libre hemos visto muchas ocasiones a ciclistas que lo intentan con tráfico y eso sí es un verdadero peligro debe venir haciendo puente el ruso le veíamos con con Pantani y el grupo de Indurain ¿no? da la impresión de que este hombre se ha adelantado ligeramente Dimitri Konyshev es un hombre que anda bastante bien en la media montaña un magnífico rodador y que se ha conseguido marchar del grupo de los mejores donde estaba Miguel Indurain por eso digo hace un poco puente con Pantani y a mí me sigue no preocupando pero Pantani por donde le hemos visto que iba ya ha acabado totalmente el descenso puede acabar metiendo un minuto y medio dos minutos hoy al líder y colocarse a cinco y volver a estar otra vez ahí en la lucha esto es lo que tantas veces estamos comentando ahora que este giro va a estar muy abierto y que hombres como Pantani como Belli como Casagrande Tonkov que están en una distancia relativamente cercana o no no relativamente cercana para una etapa de alta montaña pueden coger una buena escapada y vamos a ver como reacciona Bersin si solamente persigue la rueda de Miguel lo lógico es que se monten estrategias lo comentaba antes nuestro seleccionador nacional Pepe Grande estrategias de control y defensa decía y yo comparto su teoría de que tanto Armando de las Cuevas como Eugene Bersin van a jugar a la defensiva ellos van a hacer marcajes van a marcar y atacarán si en realidad están con la fuerza suficiente y ven debilidad Miguel Indurango en Gianni Buño mientras que los otros todos los demás todos los demás creo que tienen posibilidad de atacar Ustakov otro ruso el que había enlazado con Dimitri con Isev estos van por delante son Marco Pantani y Pascal Richard atención dos hombres importantes sobre todo el dorsal 34 de la carrera Jin Stassoni el hombre Marco Pantani que puede ser también de gran ayuda para Claudio Chiapucci que está deseando ganar una etapa de alta montaña en este Giro de Italia que puede llevar perfectamente y poner en serios peligros a Eugenio Bersin este es el doble juego todo el mundo está pendiente de Chiapucci y Marco Pantani que está francamente bien lo estamos viendo a lo largo del Giro de Italia pues es el que se marcha por delante y nunca le sigue nadie es una buena teoría ¿no Pepe Grande? naturalmente o sea hay muchos corredores que en sí bueno aquí a Pucci todo el mundo le marca y automáticamente aunque vaya a la diferencia que va pues siempre es un hombre peligroso y hacia él van a ir todas las miradas ¿no? entonces en un corredor como este pues es fácil de poder salir y ir ganando ahí unos minutos donde iban los dos corredores rusos primero van Pantani y Richard luego estos dos corredores rusos y a muy pocos metros debe ir el grupo de Bersin y de Indurain en la bajada en una única toma que nos ha dado la televisión italiana de Bersin ya no hablamos de Indurain porque no es hacer patriotismo que no han seguido al líder durante toda la etapa pero digo que en esa única toma se veía a Bersin justo a la rueda de Miguel Indurain ahí vemos a Marco Pantani tirando con muchísima fuerza estaba de acuerdo también están de acuerdo Pantani y Pascal Richard están dando el relevo a los dos les interesa coger segundos de cara para la clasificación general para coger segundos con respecto a los hombres que llevan por delante y efectivamente estaba Dimitri Konishev el ruso y el ucraniano del equipo del Polti de Yanni Buño y Sergey Uchakov que habían conseguido también unos metros de diferencia mientras ahora las cámaras se centran este sí con Marco Pantani un hombre que está bien clasificado está bien clasificado y está en el último kilómetro vamos a controlar las diferencias porque repito son síntomas síntomas buenos de que hay hombres que no van a ser controlados que no van a ser seguidos por el Jimbersin y de ahí que comentara esa teoría de que a lo mejor Indurain por control por todas las circunstancias que se pueda dar no gane pero tampoco ninguno de los que va adelante llegue al podium porque hombres se puedan colocar en cualquiera de las jornadas que se avecinan que prometen ser por lo que estamos viendo más que atractiva y el que les va a meter una minutada es el bueno de Miquel Ebartolio que ya llevamos 11 minutos 47 segundos todavía les quedan unos metros a estos dos hombres para llegar a la línea de meta con respecto digo al pelotón principal sí, sí, sí los minutos decía que se iban a acumular porque la bajada no ha sido similar a la que ha hecho el vencedor de la jornada de hoy ya van 12 minutos por lo tanto pueden pasar todavía 6 o 7 porque no creo ni siquiera que vengan a este ritmo a la vista de como hemos comprobado el estado del grupo demasiado juntos demasiado unidos y sin ningún tipo de ataque pues ahí tienen a Pascal Richard y a Marco Pantani ya están un poquito más y se pone Bartoli de líder sí, sí, sí si lo dejan ahí está esas son las circunstancias que saben quién es pero en cualquier descuido un corredor te complica la vida pues con mucha facilidad tal y como está la carrera hombre lógico que el pelotón sabía que Miquel Ebartoli que era el mejor lo habíamos comentado estaba en la clasificación en el puesto 44 a más de 21 minutos no ha preocupado demasiado pero ustedes ven que efectivamente cualquier tipo de descuido con hombres que estén tan lejos pero que estén en situaciones intermedias pueden producir situaciones muy comprometidas para los hombres delante y ahí está muy tranquilo Miguel Indurain muy muy tranquilo porque sabe que la responsabilidad si la quieren coger es para Eugenie Bersinha y vemos el sprint de Ushakov y con Ishev que se ha sonreído como diciendo bueno, ¿dónde va esta? ha quedado el... 13 minutos no, los ciclistas siempre lo hacen siempre lo hacen yo creo que siempre están luchando ahí ahora tenemos ya el grupo la diferencia no va a ser tanta el grupo está a 14-15 minutos va a entrar pero te decía Jaime y comentaba que los ciclistas pintan siempre y ahora veremos el sprint porque los ciclistas parece que tienen una vida especial Pepe Grande lo sabe se lucha hasta a veces hasta por no ser el último 3,5 bueno, naturalmente cuando se llega en un grupo es difícil ya de hacer un sprint pero todo corredor cuando está arriba de una bicicleta piensa que siempre hasta que no pasa meta pues tiene que estar luchando y siempre tiene esa ilusión Bien, pues ya hemos visto la llegada de los mejores Atención porque hay un dato muy significativo Pantani, que estaba el décimo tercero en la general a 7.30 Le ha ganado un minuto dos segundos a Bersin Con lo cual ahora se va a colocar a 6.28 Sube hasta la décima posición, la que tenía Moreno Argentin Se mete ya en los diez primeros Ahí está la clasificación, Bartoli, Fontanelli, Vansela, Maduas y David Los primeros cinco en el día de hoy Y referencias, las más importantes Aparte de ese grupo donde no había ninguno importante Bartoli ganó, sacó 13 minutos y medio al pelotón Con lo cual Bartoli que estaba a 21.43 Se va a colocar a unos 12 minutos Entre los 25 primeros Pero lo importante es que además de 13.30 Bersin ha entrado en el mismo grupo con Indurain, con Buño y con De las Cuevas Que nos espera la etapa de mañana Que con Ichef entró a 13 minutos Y que Pantani ha ganado un minuto Son las primeras reflexiones Sobre una etapa que comentaremos con nuestros invitados en el estudio Y con Miguel Indurain Que en unos instantes accederá al puesto de comentaristas de nuestros compañeros Será tras la publicidad